Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Primer dardo, veo desesperado, angustiado o no sé qué es lo que pretende el secretario de gobierno del municipio de Pereira, José Robledo Bueno, o a lo mejor no sea él sino los alrededores En el diario Lotún hablan que Reinales es candidato al tema de la cárder No señores, no saquen de contienda electoral o de candidatura a Reinales Les voy a contar cómo es la historia Punto uno, lo de la cárder, eso se demora un buen tiempito Y cuando sea, eso es de Sammy Merek y de Diego Patiño, eso lo van a cuadrar Mejor dicho, Luis David Duque puede ser, pero también puede ser José Freddy Arias De esos dos creo que no se sale el próximo director de la cárder, si es que no se queda, el que ya está Pero Robledo, bájale, si quieres hacer trabajo a través del gobierno, hágalo Pero no saque de contienda a Reinales Segundo Dardo, oiga, le cuento una cosa Me contaron que fueron a Salucar y se afiliaron Y el servicio es inmediato Vaya, Salucar es la mejor clínica para su automóvil Hola Juan, ¿problemas? Para nada Martín, una pequeña falla mecánica, pero es normal ¿Normal? Normal es sentirse como nuevo Salucar Operación Colombia, para su tranquilidad somos una red nacional de talleres La única EPS automotriz del país Salucar 018954-152, líderes en servicio Viaje tranquilo, yo ya fui a Salucar, ¿y usted? Didier Burgo Ramírez, el congresista de la República El hombre es claro y contundente Él dice, momentico, ¿yo por qué me voy a declarar impedido? Si esto es para bien del pueblo colombiano No señor Y habla también de la actual administración de la ciudad de Pereira El congresista aquí, en Tiro al Blanco Seguimos con Tiro al Blanco Cuando se trata de un proyecto de pensiones Es un beneficio general O sea, nadie puede sustraerse de la responsabilidad de tramitar una ley Que beneficie a todos los colombianos Todos los colombianos deberían pensionarse Y no porque yo esté a punto de pensionarme O porque mi abuelo, mi tío, mi hermano se vaya a pensionar algún día Entonces me tengo que declarar impedido Yo creo que es un error de un número muy importante De comunistas que se han querido declarar impedidos Y no se ha podido adelantar el debate De poder disminuir al 4% La cotización de salud de los pensionados en Colombia Que es tan importante y tan necesario Para hacer justicia social en este país Y la gente que gana un salario mínimo De gente que tiene muchísimas más dificultades Porque no pueden ni subir ni bajar Y si tienen que sacar el salario mínimo Para pagar la cotización de salud del 12% Pues obviamente sus recursos se ven demasiado menguados Y disminuye o desmejora su calidad de vida Congresista, usted sigue distanciado de la U No, yo hago parte del partido de la U Estoy muy agradecido con la gente del partido Con todos los araldenses, con toda la militancia Y mantengo mi trabajo constante, disciplinado Y sobre todo con la idea de cumplir Los araldenses desde el Congreso de la República Desde la gestión que debo hacer por mi departamento ¿Aún no veo el cambio en Pereira? Bueno, habrá que esperar El cambio sí se ha dado Ha habido una estrategia de persecución A mucha gente pobre Mucha gente con dificultades Que han perdido su trabajo Ha sido un tema de tabla rasa Se han hecho algunas cosas Que la gente las valora muchísimo Pero que va a haber muchas dificultades seguramente Porque estamos más dedicados a perseguir que hacer Tercer dardo Tengo una pregunta para hacer ¿Acaso retener policías no es un secuestro? ¿Acaso hacer cosas, dejar morir los indígenas no es un delito? Ole, los indígenas como que tienen su propio mundo Les dan recursos, se los gastan y se los comen Los indígenas les dan platica, se los gastan y no pasa absolutamente nada Que bueno, está bien que ellos tengan su propia legislación Pero así conforme los indígenas son colombianos Todos somos colombianos Y así como ellos reciben beneficios Todos tenemos que recibir beneficios Ojo con ese tema Cuarto dardo Hay varios errores en menos de 15 días No estoy enseñando a hacer periodismo Pero sí tenemos que ser responsables a la hora de escribir Aquí está La directora de la Corporación Deportiva de Pereira Carmen Julia Gutiérrez Hablando sobre el tema De que el estadio no está acabado Estás viendo Canal Véalo El canal online Del occidente colombiano Que en la tarde sale una declaración Donde da la sensación de que esto se va a acabar ¿El Hernán Ramírez está en esas condiciones? No James La verdad es que veníamos haciendo un trabajo mancomunado con la DOPAC En aras de prestar el mejor servicio por parte del estadio El estadio no se va a caer El estadio está en las mejores condiciones de su estructura Lo que pasa es que quise solicitarle a la DOPAC Un informe sobre la situación Tanto de pasillos, de áreas mixtas del estadio Para poder garantizar En un momento de un siniestro, de cualquier situación La mejor garantía Por decirlo de alguna manera En el momento de evacuar o de salir del escenario ¿Es decir que inflan la información? No, yo pienso que fue como el titular Como tal, como el título que apareció en la tarde Pero en ningún momento acá vinieron ingenieros A revisar la parte estructural como tal del escenario Lo que se hizo fue una visita de observación Algo visual Donde miraron que elementos debían de retirarse De los pasillos del estadio Y dentro de esa visita guiada De pronto vieron algunos detalles de mampostería De la estructura del escenario Que es simplemente de resanes Que es normal que durante el tiempo Las estructuras puedan irse deteriorando Pero no la parte de las columnas Ni la parte donde está el hierro como tal De la estructura Es decir, si mira el retrovisor Las cosas no estaban tan mal Como lo estaban pintando Bueno Más que hablar de retrovisor Lo que pasa es que sí En el escenario Habían muchos elementos En las áreas mixtas Y en los corredores De otras entidades La DOPAG Y la Comisión de Fútbol Habían solicitado en varias ocasiones Hacer el retiro Y gracias a Dios Puedo decir que en este momento Hemos retirado casi el 90% De estos elementos Igual el estadio requiere Mucho mantenimiento adicional No solo en sus áreas Físicas Externas Sino también en las internas Pero también hay que tener en cuenta Que la corporación Su presupuesto es limitado Y lo que vamos a hacer es una programación Muy juiciosa De cómo empezar a intervenir Todas estas áreas Quinto dardo Voy a utilizar varias cositas Varios temas Acá De tumbo en tumbo El tema de Juegos Nacionales Tuki Tuki Lulú Se los dije en rueda de prensa Que no lo veía Por acá Se cayó entonces Juegos Nacionales Para el eje cafetero Y se está cayendo La alimentación Quedó desierta Bueno Y se está cayendo todo Mire lo que pasó Con los indígenas Algo está sucediendo Creo que es hora De que los mandatarios Se sienten El gobernador Los alcaldes Porque hombre Sería muy bueno Que la sociedad Rizaldense Se sienta bien representada Con unos buenos mandatarios Que sepan Qué es lo que están haciendo Que conozcan del oficio Porque la FM Cada día La embarra más Porque el de Marsella Cada día se equivoca más Porque el de La Celia No aparece por ningún lado Porque Pacho Medina Mucho tilín-tilín Y nada de paletas Porque Javier Ocampo Unas de Cali Otras de Arena Según su pueblo virginiano Y acá en Pereira Y en el departamento Mejor dicho Llueve por acá Por acá no escampa Por acá llueve Por acá no escampa De tumbo en tumbo En el blanco El sueño de un pibe El sueño de alguien Querer llegar A lograr sus cosas Alguna vez Su madre Lo veía como concejal Y está muy cerca Que se le dé esa opción Lastimosamente Desde el más allá Ella tendrá que verlo Hablo de Carlos Hernán Muñoz Hizo una muy buena campaña Para el tema de consejo Por cambio radical Se independizó Quiso mostrar su propio norte Y su propia gente Estuvo en planeación Es un hombre Que ha recorrido bien La política Del departamento Y Rizalde Del municipio De la ciudad de Pereira Merece Independientemente De lo que pase Con Pineda Merece llegar Al consejo De la ciudad de Pereira Un hombre Una hoja de vida Calificada Con un don de gente Y con un equipo De trabajo impecable Hablo de Carlos Hernán Muñoz Por eso En el blanco Por fuera del blanco Logro coger cualquier cosa Que es que Están pescando En río revuelto Mire La pintura Los 180 cuñetes Los dejó Enriquito Pagos y listos Para que no vayan a decir Que es de esta administración Para que pinten los puentes Y hagan cualquier cosa Por fuera del blanco Seguridad alimentaria Es fatal Es un fracaso Por fuera del blanco La intención De tener Dentro del consejo de Pereira Un parqueadero Para bicicletas Pero para funcionarios La verdad no la entiendo Juanpis Juanpis No invente más Hágalo sencillo Vuelva a ser más pragmático Más práctico Vuelva a ser más contundente Pero no de tanta lora Está dando muchísima lora Yo creo que es mejor que Vaya haciendo Y vaya mostrando Pero no Lo de las bicicletas La verdad no la entiendo El único que llega en bicicleta Es Jaime Esteban Duque Y eso que no siempre Gastarse una platica En unos parqueaderos De bicicletas Para nada Ay guampis Lo inventemos tanto Tiro al blanco Con el personaje del día En el dardo invitado Llegó para quedarse Le están buscando reemplazo Pero bueno Hay que esperar A ver que va a pasar Hablo de Julio César Gómez Director de la Cárder Aquí En Tiro al Blanco Seguimos con Tiro al Blanco Vamos muy bien Trabajando Teníamos unas metas pendientes En este mes de marzo-abril Ya hicimos el plan De acción institucional Ya lo socializamos Lo llevamos al consejo directivo Y empezamos a que ya sea Una norma institucional ambiental A partir del mes de mayo Donde quede totalmente socializado Presentado nuevamente Con los requerimientos Que nos hizo la comunidad En la mesa de participación Ciudadana y comunitaria Y creo que va a ser Un plan ambiental Con los nuevos desafíos De cambio climático Que hoy debe de abordar Cada una de las instituciones Del departamento La Cárder ya lo demostró Acabamos de pasar Un fenómeno del niño 18 meses Donde no tuvimos Grandes problemas De desabastecimiento de agua Logramos que nuestras quebradas No tuvieron mayores problemas De abatimiento La mayoría de los acueductos Urbanos No tuvieron problemas Algunos acueductos rurales 60 acueductos rurales Tuvieron abatimiento Y escasez Y algunas temporadas De racionamiento Ya estamos en el 57% De una niña Estamos empezando a mirar De acuerdo a lo que nosotros Hemos planificado En el territorio Cuáles son los sitios Que debemos de atender Hay una especial prioridad En la Virginia Estamos trabajando allí Estamos revisando Todo el tema De contingencia Los jarillones El tema de chapaletas Colectores Intersectores Queremos volver a habilitar Todas las estaciones De bombeo Creemos que en marzo Del año entrante Que tengamos fenómeno De niño Nosotros vamos a tener Todo ajustado Con los estándares Digamos de solidez Y de blindaje ambiental Que exige la corporación Seguimos con Tiro al blanco Oiga Sammy está armando Su propio equipo de trabajo Dio órdenes De que fuera Juan Carlos Rivera Y los demás ¿Qué? Serio problema Vamos a ver ¿Qué va a pasar? El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Tiro al blanco Con James Samaya Albarán